Como que a Leo lo vi así más seriezón y dije, para el que quiere conservar los jeans y esto, mira. Para Leo. El Robin. El Robin. El Robin. El Robin. El Robin le quita a los pobres a mí. Mi querido Jan, no es por nada, pero eres como el diablito. Ah, ese cabrón es un diablo, es un demonio. Esa que el diablito me llevo dentro. Usted puede verlo. Ojalá. Yo sí le voy a decir una cosa. Sí, sácalo. A este güey lo puede ver muy decentito. Yo estoy hablando de ti, Jan Duberguever. ¿Qué pasó? Este güey es un demonio. No. Es un demonio. El niño que llevas dentro. Sí. Pero musculoso y todo. Pica piedra. Ah, papá. Y sí, mira. Mucho me adoro. Porque le encanta picar piedra. A mi querido negrito le traje el pirata. Ah, sí. Ese güey es piratón. Sí, es piratón. Una más acá de guerrero. No, de guerrero, para verme amamado. Sí, hermosa. Del fundillo. ¿Cómo?